Mis amigos viajeros de todas partes, los saludos del Caribe colombiano, pero no precisamente desde la región Caribe. Estoy en Antioquia conociendo sus playas. Les presento Neko Clip. Y en efecto, Antioquia se caracteriza por tener paisajes espectaculares, montañas, frío, café, flores, mujeres hermosas y playas. Este pedacito del Caribe pertenece a un departamento que visitaré más adelante con más detalle. Yo sé que voy a durar muchísimo allí porque tiene muchos lugares que conocer. Así que por ahora quiero mostrarles todo lo que puedes hacer y visitar y conocer en este bello lugar. Pero para comenzar, acompáñenme a ver cómo llegué hasta aquí. Comenzamos este video desde la ciudad de Montería. Acabo de llegar aquí a la terminal de transporte porque vamos a dirigirnos a la caseta de la empresa de transporte Gómez Hernández que nos va a trasladar hasta Neko Clip. Pero bueno, mientras se acerca la hora voy a buscar de pronto uno de estos almacenes para abastecerme porque el trayecto es de casi tres horas y pues necesito agua y de pronto algún snack. ¡Suscríbete al canal! Pero llegamos a Neko Clip y me recibe con una temperatura como de unos 50 grados. No, mentira. Podemos tener como unos 35 grados. Hace un clima agradable porque hay brisa y vamos a caminar alrededor de unas 5 cuadros, si no estoy mal, para llegar a la opción de hospedaje que tengo para hoy. Oiganme, me parece genial el hostal. Si bien es una casa administrada por el anfitrión que me cayó bien de entrada, tiene esta habitación pues doble, literalmente doble, con dos camas aquí y una vista excepcional. Miren. Bueno, ya me reposé, ya dejé la maleta, drone encima, el pepito drone encima y voy a bajar enseguida porque voy a reservar la lancha de mañana que tengo para el próximo video y voy a buscar qué almorzar porque me muero de hambre. Perfecto, salí del hotel y aquí a tan solo un par de cuadras me encuentro con la primera playa famosa de Neko Clip, que es la playa del pescador y aunque tiene un ligero aspecto rupestre así con troncos y la arena bastante oscura, se ve que el agua está deliciosa, miren. Llegando hasta la esquina en un lugar que se conoce como Punta Arenas, encontramos este bonito hotel llamado Palma Real y tiene un callejón súper curioso que nos trae hasta este lugar. Este sitio es el parque principal y justo aquí vamos a almorzar. Oigan, me había caído en algo súper chistoso y es que es la primera vez que me meto a la playa luego de comerme una bandeja paisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bacana, muy bacana la playa del turista. La playa que podríamos decir que es una de las playas más famosas de aquí en Neko Clip y está bastante llena a pesar de la nueva normalidad, a pesar de todos los controles, se ve bastante llena. Entiendo que la gente está respetando las distancias y por ejemplo yo en este caso estoy solo aquí disfrutando de esta playa deliciosa. Otra cosa que es muy curiosa y es que como esta playa como Neko Clip hace parte del Golfo de Urabá, sus aguas son oscuras debido a la desembocadura del río Atrato. El caso es que el agua de mar no es salada porque tiene mucha mucha agua de río. Y bueno, yo creo que el resto de la tarde lo voy a dedicar a contemplar esta lista increíble y a tomarme algo. Y mientras tanto les comento que si bien es cierto, Neko Clip tuvo un pasado difícil debido al conflicto que por años vivió Colombia. Sin embargo, hoy en día a través del turismo y gracias a la seguridad de la misma gente, podemos decir que es un municipio, podemos decir que es una población segura para el turismo. Buenos días mis amigos viajeros de todas partes, un nuevo amanecer aquí en Neko Clip. Yo habría querido estar mucho más tiempo, pero realmente fue una escala para dirigirme al siguiente destino. Y eso lo digo porque es que hay muchísimas, muchísimas cosas que realizar aquí de este lado del Urabá Antioqueño. No solo en Neko Clip, sino todos los municipios que están alrededor. San Juan de Urabá, Arboletes, Turbo, Apartado, en fin. Toda esta zona del Urabá Antioqueño tiene sitios realmente increíbles. Ahora mismo pues ya estoy solo esperando que se organice el tema de la lancha para partir. Sin embargo, vamos a aprovechar este último espacio que tengo aquí en Neko Clip para buscar desayuno. Me dijeron que hay unas arepas de huevo increíbles. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 8 años. Gracias a Dios que es una experiencia. Ahora le tenemos el tiro a todos, a los tiempos. Oye, ¿de dónde viene más gente de afuera? Viene muchos gringos. ¿Sí? De Estados Unidos, muchos. O francés, gringos, francés. Claro que por aquí pasa de todo. De todo. El turismo ecológico a ellos les fascina. Arepita de huevo para el camino. Y lo bueno del caso es que te lo acompaña con juguito de naranja y también hay suero, mejor dicho. Tú ves, no sé si el infortunio de que muchos de los lugares están cerrados debido no solo al toque de queda que se generó por la pandemia, sino también porque algunos de los lugares, como la Ciénaga, la Marimonda, como algunas de las playas que están a los alrededores de Neko Clip, también tenían control policial porque hasta hace apenas una semana hubo una gran invasión de inmigrantes ilegales en donde retuvieron a más de mil personas, casi todas ellas, provenientes de África. Y claro, este lugar ha sido por años como una vía de acceso hasta los Estados Unidos a través de Centroamérica porque precisamente por el tapón del Darien, que lo vamos a ver en el próximo video, el control militar, el control policial es mucho menor. Tanto en la frontera del lado de Colombia como la del lado de Panamá. Entonces, eso ha hecho que en estos días el turismo se haya disminuido bastante, bastante. Y es por eso que este video fue realmente corto porque no pude trasladarme hasta los lugares que quería visitar. Vuelvo y les repito, mis amigos viajeros de todas partes habría querido tener mucho más tiempo acá. No sé, espero algún día poder tener la oportunidad de hacerlo. Si este video les gustó, regálenme un super like. No olviden suscribirse gratis al canal y mantenerse conectados con Pepito Viaja porque nos trasladamos al Caribe Chocobano. Paz y amor.